¡Gol! 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 ...y mentalmente muy fuertes. Así que en eso estamos aquí, aquí hay cañón. Presi, ¿cómo lo recibió Buenos Aires? Cuéntenos cómo está el clima. ¿Ya hubo protocolo, ya hubo low y con los directivos de Vélez? No, no hemos tenido. Yo sí me he planeado algo para nosotros en el estadio esta noche, que no entendido, pero solo estuvimos con los directivos de Platense, con el presidente, porque nos prestaron el estadio, la cancha de ellos, para el entreno de ayer. Está haciendo bastante calor. Ya en el sur del continente está entrando el verano, ¿no? Sí, sí, sí. Ya entró el verano y ayer hizo mucho calor. Hoy está un poquito en sombra, hay nubes, pero no creemos que va a llover. Vamos a ver. Bueno, Presi, ¿cómo sienta el grupo después del empate frente a Equidad? El equipo ha estado concentrado ya hace varios días, el viaje y sus palpitaciones para el partido de hoy. Sí, sí, pues en ese partido, digamos, tuvimos un sentimiento agridulce, porque la verdad que antes del partido hubiésemos sumado el empate. Obviamente salíamos a ganar, pero realmente con ese gol que nos hacen en la hora nona, pues nos dejó aburridos. Pero lo superamos rápidamente, tal vez una media hora de tristeza y el momento ya levantamos el ánimo, la moral, ya nos metimos en la película de Vélez y si hemos planificado de la mejor manera los viajes, porque es una agenda apretada. Dormimos en Bogotá, comieron muy bien, descansaron y contratamos un vuelo charter para poder llegar con la mejor recuperación posible. Y estos días pues hemos venido haciendo las preparaciones de prácticas y los muchachos están muy sólidos y totalmente recuperados. Es un grupo muy saludable, es un grupo muy sano. Entonces, gracias a Dios estamos enteritos y la verdad que estamos soñando con poder seguir avanzando. Presi, ahora que nosotros hablábamos en el saludo del programa y damos la introducción y la hora del partido, hablábamos que prácticamente en estos ocho días el Cali se juega el año. Ya se jugó el primer partido, como se dice coloquialmente en el fútbol, la primera de cuatro finales frente a Quidad. Pero el Cali se juega tanto la Liga como la Sudamericana y como se lo dije, el año, porque son tres partidos vitales. Los dos primeros de visitante y cierra en su casa el sábado frente a Quidad por Liga y dentro de ocho días frente a Vélez, ¿no? Y sí, definitivamente todo el trabajo, todo el sacrificio de un año, pues ya redunda en gran parte y gran medida en este mes y especialmente en estas dos semanas porque pues hay que seguir avanzando. Como le dije yo a los muchachos, detrás de toda obra hay una ciencia y la ciencia es el planteamiento táctico, el estilo de juego que se ha imprimido, que ellos ya lo han interiorizado, que es esa tronta que tenemos nosotros como equipo. Ya hay química, ya entienden el planteamiento táctico. Ahora ellos tienen que plasmar y terminar la obra en el campo, pero estamos muy preparados y fuertes mentalmente. Pero si yo no soy agorero, ni mucho menos ahora que está usted en Argentina, donde son bastante apegados a cualquier cosa que tenga que ver con malos resultados y malos recuerdos, pero digo, le quiero preguntar sobre Copa Best Play. Cali que había eliminado en Armenia, con el Quindío, con un equipo que decidió el técnico llevar, entendiendo las fatigas futuras que iba a tener el Deportivo Cali, incluida la de hoy, pero se quedó por fuera de una Copa que da una posibilidad de competencias internacionales, otra vía por la cual se puede llegar. Me acordé de Peluso, me acordé de Peluso, y cuando Peluso entregó esa Copa Best Play ante equidad, después se quedó sin nada al Cali. terminó sin nada, y entonces a uno le quedan esos recuerdos en la gestión, en la manera como se gestionó el proceso, y le queda sonando, ¿por qué? ¿Ustedes quedaron tranquilos, conscientes y seguros que el técnico hizo lo correcto? Sí, sí, la diferencia es que la Copa, como que ha diseñado el torneo, esa Copa Best Play, no para desmeditarla, porque por supuesto es una Copa de desintitulos, este año nos otorga, para nosotros no tenía aliciente, no era inventivo, porque realmente nosotros ya a la insistencia que estamos, tenemos garantizada la Copa Sudamericana, entonces no ofrecían a ese cupo a Copa Libertadores, que era el gran motivador para esa Copa, este año no lo hay, entonces estábamos confiados y plenamente tranquilos de que se tomó la decisión correcta en vista a encarar los dos torneos que sí le estamos aportando con toda la artillería, y es la Sudamericana y la Liga, queremos esos dos títulos, no tenemos un equipo, hay que ser honesto, tan profundo, nosotros la verdad que tenemos un plantel muy bien consolidado, de titulares, con sustentas que también lo pueden hacer, pero no tenemos dos equipos, como si no pueden tener otros equipos en el mundo, le dimos la oportunidad a unos muchachos, que por cierto nos sorprendieron, porque están a la altura, les puedo hablar de Ampolar, les puedo hablar de Mulato, de algunos de los jóvenes, que fueron los que sacaron la caza en ese partido, increíblemente, así es el fútbol, pero teníamos también que, ese es el raciocinio, empezar a darle un cogeo, darle los minutos a lo que va a ser el futuro de nuestra mamá institución, que es la confianza en los canteranos, que tenemos un talento impresionante, y dieron la calle y demostraron que están para cosas grandes en el futuro. Usted me hizo recordar que yo hace mucho tiempo dije que la Copa del Play era un relleno, mejor dicho, la Copa, era un relleno, y claro, de pronto le pusieron un premio gordo, que era la Copa Libertadores, y le dieron valor a ese torneo, usted tiene toda la razón, yo aquí justifico perfectamente, ahora sí justifico perfectamente lo que hizo el Cali, en Armenia, evidentemente, el Cali tiene otras vías por las cuales llegar a los torneos internacionales, y este es un torneo que no interesa, además, presidente, que el premio gordo es Copa Libertadores, para que no nos engañemos, sí, la Copa Suramericana, todo lo que quiera, pero el premio gordo es la Copa Libertadores, y ese tema, presidente, es otro de los errores de la Di Mayor, porque quiero que hablemos un poquito de la Di Mayor, ¿cómo ha visto usted, cómo está viviendo el Cali? ¿En qué lo afecta, no lo afecta? Pues me imagino que sí, porque hace parte de toda esta familia del fútbol, pero esta escandalera en la que estamos viviendo día tras día de la Di Mayor, presidente. Pues mira, a mí me desconside el cala mentales que nosotros saquemos los trapos al aire, porque los trapos se usurren en casa, y estamos causándole un daño enorme al fútbol, digamos, al posicionamiento de una marca, porque eso tiene un impacto, el deterioro de la imagen es un impacto reputacional que no le ayuda, no le ayuda a nadie, a ningún equipo a la Di Mayor, pero bueno, yo confío mucho en lo que se está haciendo con mi cabeza y con el doctor Jaramillo, tengo muy buena comunicación con él, y creo que tiene una decisión interesante acerca de lo que necesitamos hacer para reestructurar, pero son pasos que se tienen que dar, eso no va a llegar de la noche a la mañana, ya empezamos a hablar varios equipos de algunas de las reformas que se van a requerir, creo que tenemos algunas situaciones que tenemos que afrontar y encargar con toda la realidad, y no tenemos de algunas condiciones que clarísimamente no están dando la talla para brindarle la confianza que requiere dentro de los hinchas, son los clientes, son los consumidores, ha causado obviamente mucha malversión en algunos presidentes, decisiones que nos han afectado, y eso hay que pararle bolas, pero lo fundamental es robiar bien al presidente, aguantarlo, es decir, confiar en él y reportarlo y apoyarlo, en eso yo he sido muy explícito, muy ávido en comunicarle a los colegas, y aquí lo que nosotros necesitamos es que este producto que tiene enorme paleta y enorme potencial que es el mundo colombiano, lo posicionamos también producto premium, producto kosher, que gere confianza, transparencia, entonces pues eso es la tarea que tenemos hacia adelante. Pero sí, algo que está muy pendiente, la hinchada del Deportivo Cali, que usted nos contaba aquí hace unas tres semanas, ¿cómo va el proceso, cómo va el avance para adquirir a John Vázquez? Entiendo que está dentro de las fechas, dentro de los términos, que el Cali seguramente va a enviar una carta para aceptar los términos, pero que se va a proponer de pronto unos términos de pago. Pues vamos a ver, está todavía muy temprano, porque obviamente como tú dijiste en estas semanas, este mes nos estamos jugando gran parte del éxito del proyecto deportivo, que va a decir mucho sobre la conformación del proyecto el próximo año, porque entre otras hay unos premios y un incentivo monetario que desde la Copa de Libertadores nos daría otra posición desde la perspectiva financiera. No te voy a mentir, de todo el mundo. Hola, presidente. Hemos tenido una merma significativa en los ingresos orgánicos, los que son recurrentes por el tema de la pandemia y hemos logrado soltar este año, pero con las uñas. Con las uñas es que pasamos el año y ahorita tenemos que planificar el próximo año. Entonces, no me quiero precipitar porque hay muchas variables que en este momento son inciertos y nosotros tendremos que tomar las mejores decisiones posibles cuando tengamos alguna certeza de cuál va a ser el panorama financiero, porque los recursos siempre son escasos, los recursos son ilimitantes. En lo que sí me puedo comprometer es que con los recursos que logremos y podremos disponer, planificaremos el mejor proyecto posible en lo deportivo. Hasta ahí no puedo comprometerlo. Lo demás sería especular y no me gusta incidir las bestias ni tenerlas amarradas. Dos preguntas finales, presidente. Flaco Giraldo. Sí, presidente. Buenos días. Gracias por atender el supercombo del deporte. Tengo entendido que hay asamblea en estos días, no sé si es el jueves concretamente, y sobre todo para tocar el tema del Cúcuta Deportivo. ¿Usted como presidente del Cali está de acuerdo en el Cúcuta poder volver a participar, digamos, en esta liguilla de eliminados que hay? Bueno, no sé si ese es el tema a tratar. La verdad que no. Como me viene, he estado un poquito distante de los asuntos de la demanda. Lo que sí creo, y creo que es importante, es que el Cúcuta tiene que revivir como tal, es un equipo histórico, un equipo que tiene la cuarta y cada más grande del país, y ha sido un referente histórico en el equipo nacional. Creo que fue un gravísimo error de parte del municipio, de la alcaldía, haber dejado que se liquidara la sociedad, porque el fútbol es el gran pasatiempo nacional y el fútbol es importante para la gente. Entonces, me parece un error haberlo dejado liquidar y sí creo que debo volver, así sea con otra razón social o con otra naturaleza jurídica o otro nombre, el Cúcuta, la marca y el equipo como equipo tiene que sobrevivir, tiene que volver a revivir. ¿Piña? ¿Está piña o no? ¿Está piña? Bueno, aquí estoy, aquí estoy, ya mejoramos, ya mejoramos. Sí, sí, sí. Bueno, presidente, muchas gracias. Sí, ahora sí nos escuchamos mejor. Muchas gracias al presidente del Deportivo Cali que está desde Argentina por atendernos. A propósito, ayer entrenó el Deportivo Cali en la sede platense donde es Agustín Palavecino. ¿Hay alguna noticia de pronto con Agustín, presidente, y también con Colorado? No, lo recibieron a las personas, es muy querido, él ha sido joven de la corona del Patense, el Patense es un de los 50% de sus derechos económicos, nos recibieron muy bien, nos empezaron a la cancha, entrecabar el trato con los directivos, tuve oportunidad de hablar con el presidente, conocer acerca de la historia de ese equipo que es un referente histórico, no sabía que tenía tantos fundados en el siglo XIX, tiene una estructura muy bien organizada, un proyecto campeorano, tienen proyectos de actos sociales que también me identifiqué mucho con ese tema porque el Cali estamos en esa misión y quedamos de seguir hablando, quedamos de seguir hablando, ya tengo el contacto directo, así que muy buena relación con el presidente, me parece que es muy buena, gente que inspira confianza y quedamos también de posiblemente hacer algunos convenios a futuro porque tanto podemos terminar de formar a algunos de los muchachos nuestros que estén ascendiendo en la pirámide en nuestras canteras, así como podemos también recibirles algunos talentos que quedaron en demandarnos en portafolio y vamos a hacer análisis seguroso para ver qué podemos posiblemente hacer con el guapo en el futuro. Pues presidente, muchísimas gracias, la verdad ha sido muy completo y como usted siempre también usted muy generoso con el supercombo del deporte y con todos los medios de la ciudad. Julián, lo de Colorado. Ah, lo de Colorado, presidente, ¿qué dijo? Un fuerte abrazo para todos. No, presidente, que le quedó debiendo la respuesta a Piña de Colorado. Ah, perdón, es que se me entrecortó un poquito, ¿me puede repetir? Sí, no, que lo de Colorado ¿en qué va? ¿Qué gestión se ha hecho sobre el tema Colorado? Sí, Jefferson, se me está entrecortando, no se ha podido copiar. Presidente, la pregunta es que sobre el tema Colorado, ¿qué hay? ¿qué novedad hay? Ah, Colorado, presidente, Colorado. Sí. Colorado, sí, es un jugador de Nacho, de Cortuloa. Yo estuve visitando a Cortuloa hace dos semanas, estuve en la serie de ellos y hablando de algo extendido con Nacho. Los dueños de los derechos federativos y económicos son ellos. Él tiene algunas pretensiones con el jugador en cuanto a una posible transferencia, pero el compromiso es que si no logra la expectativa que él tiene, el compromiso es que permanezca con nosotros porque el jugador está muy contento en el Deportivo Cali, con instituciones, está rindiendo de buena manera y aspiramos, vamos a ver qué pasa, no depende de nosotros, en ese caso es la dependería de Cortuloa y algunas ofertas, los mercados están fríos, es la verdad porque el tema COVID ha afectado al mundo y el fútbol no ha sido ajena a esta crisis, así que si no, si Nacho o Cortuloa no logra hacer una transferencia de acuerdo a las expectativas que tiene, creo que Colorado nos acompañará en la Copa Libertadores que es lo que le aspiramos el próximo año. Pues cosa que va a ser difícil porque cualquiera que vea fútbol sabe que Colorado es una ficha para el fútbol internacional, pero sí, que se dé lo que mejor sea para Colorado y obviamente también en los intereses del Deportivo Cali. Presidente, gracias y que haya un buen resultado hoy. Muchas gracias, un fuerte abrazo. 11.46 Gracias.